Mis queridos amigos, buenas tardes. Como siempre, aquí le habla Denny Melonobáez y le vengo a prometer un reto. Sí, quiero que se pongáis un reto para vuestra vida, un reto de 30 días, un reto de cero negatividad, un reto de decir no, no puedo por decir sí puedo y hacer todo aquello que os venga a la cabeza a vuestro cerebro, aunque sea por un minuto. Digamos, si no te gusta hacer deporte, pues hacer deporte. Si no te gusta comer ensaladas, verduras, comer verdura. Si no te gusta hablar viendo los demás, hablar viendo los demás. Lo que sea, tú debes de hacer un listado de las cosas que tú sepas que sean importantes para tu vida, pero que realmente quizás no esté haciendo, no esté aprovechando. Así que, por favor, quiero que escriba 30 cosas que tú sepas que son importantes para tu vida, pero ¿qué pasa? Por motivo de la pereza, de la dejadez mental, de la desidia o lo que sea, no las estás haciendo. Así que, yo me voy a poner ese reto hoy, hoy 29 de mayo del año 2018, me voy a poner un reto de hacer 30 cosas durante el mes, 30 cosas que realmente siempre he rehusado a hacer. Por ejemplo, hacer deporte a los días, no lo estoy haciendo, a solamente 9 de por semana, comer verdura 3 de la semana, no lo estoy haciendo. O sea, la idea viene siendo apuntar 30 cosas, anotar 30 cosas que nunca has querido hacer, pero que tú sabes que son muy, pero muy importantes para tu vida, para que las empieces a hacer desde hoy mismo. O sea, desde el día 1 de junio o cualquier mes, al 30 del otro mes, hacerlas todos los días y tratar de aumentar su ritmo. O sea, es de aumentar un 10% de la velocidad en que hace las cosas para ver qué pasa. Para ver qué pasa, te aseguro que nada malo va a pasar. Lo que vas a hacer es que vas a desarrollar otras habilidades, otros talentos, tu cerebro baja a trabajar mucho más rápido, te irás a sentir mucho más contento. ¿Por qué, Denny, más contento? Porque simplemente irás a ver que en un mes quizá hayas podido haber hecho, o sea, has hecho más que quizá en 6 meses. Así que yo te recomiendo que te ponga un reto de 30 días, un reto de aceleramiento, un reto de fast, o sea, very fast, man. O sea, de ir rápido, ir rápido, ir a un 10, a un 15% más de lo anormal. O sea, ir de un 15 a un 20% más rápido de lo normal para ver qué pasa. Como te dije, no va a pasar absolutamente nada malo más, sino que simplemente irás a experimentar otras vibraciones, otros sentimientos, otras vibraciones. Puede que te sientas mucho mejor contigo mismo porque habrás, vas a notar de que en un mes hiciste más que en los últimos 6 meses. Y así, mi campeón, mi campeona, póngase a hacer ese reto de mí mismo y usted verá cómo su vida va a cambiar. Yo mañana lo voy a empezar a hacer. Voy a aumentar un 10% la speed, o sea, la velocidad en que hago las cosas, a ver qué pasa, a ver qué emociones genero, a ver cómo me siento, a ver si me siento más triste, más deprimido. De seguro que más triste no me voy a sentir. Me voy a sentir mucho más contento y sobre todo mucho más motivado. Así que te voy contando a ver qué pasa y todos los días voy a hacer un vídeo de todo lo que hice ese día. Así que si te apuntas a retos, si te unes al reto mío, por favor, lo vamos a hablar por a través de WhatsApp. Mi número es aquí en España. Tiene que marcar primero, tiene que poner primero el prefijo que es 34. Vale, 34. Luego anotar al 679-679-782371. Ese es mi número y quiero que te unas al grupo del reto de los 30 días. El reto de un 15 o de un 20% de rapidez para que compartamos ideas, comportamos conocimiento, compartamos diferentes emociones, para ver qué pasó en cada uno de vosotros. Y sobre todo, una vez que te unas a mi grupo de WhatsApp sobre este reto que quiero compartir contigo, pues vamos a aprender bastante de cada uno de nosotros. Y sobre todo, eso nos ayudará a que realmente no rompamos el hábito del aceleramiento de 30 días. Mi amigo, mi amiga, gracias por su tiempo. Y si usted cree que esta versión me ha ayudado, por favor, compártela en Facebook, en YouTube, en Google Maps, en LinkedIn y en otros canales, para que seamos un grupo mucho más grande. No un grupo de chismosos, de perezoso o de gente mala, sino un grupo de personas que estamos preparados para ayudar a los demás a crecer, evolucionar y sobre todo, para ayudarnos a nosotros mismos. Así que, ayuda a todo Dios, pero nunca deja de ayudarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú no te ayudas a ti mismo, te aseguro que no irás a ser capaz, mi hermano y mi hermana, de poder ayudar a alguien más. Así que, primeramente, tú debes estar bien para que los demás estén bien. O sea, en otras palabras, si tú no eres capaz de controlar tu vida, de controlar tus emociones, tus pensamientos, tu energía, tu todo, no vas a poder ayudar a otras personas a que hagan lo mismo que tú hiciste, porque tú, si tú no eres capaz de te controlar a ti mismo, pues es imposible que pueda ayudar a alguien más ahí fuera, etc. Gracias, mi querido amigo, y mañana empezamos con el reto de los 30 días de aceleramiento, de FAS. See you. Ciao, ciao.